GRIN DOCTOR SERIES ¿Por qué? Porque todo nació por algo muy potente, muy triste Pero mira, para que veas que sacamos algo bonito de algo muy triste Fue cuando falleció Johnny, tío, el DPV Habanillas, tío, pensando en verde Hace un par de años nos dejó, fue un puto drama Fue un desastre, fue una pena muy grande Y dijimos, tío, vamos a hacerle algo, ¿no? Vamos a hacer un homenaje a este pibe, ¿no? ¿Qué pasa, colega? Todos los raperos que conozco de Wada tienen algo, una anécdota con él Un vínculo con él Era una persona que sumaba y era lo que yo considero que tiene que ser el puto hip-hop, ¿sabes? Sin ponerme en plan de frases hechas ni nada, es que lo pienso de verdad Y, tío, cuando falleció dijimos, tío, hay que hacerle un homenaje Y allí en Cabanillas, en el Centro Joven, tío, nos dejaron el espacio de la radio Nos cedieron un muro, que le hicieron un mural allí Fue súper potente, porque vino la familia, mucho respeto para la familia Y mucho ánimo, mucho apoyo Y, tío, yo me vi allí, pues yo no era el mejor amigo del Johnny Yo le conocía, teníamos buen vínculo, habíamos hecho cosas juntas, juntos, pero... Johnny era su mejor amigo, pero yo estaba haciendo ese programa de radio Y un poco digo, no tengo que ser impostor, yo no tengo que estar aquí diciendo ahora Eh, Johnny, era mi mejor colega Y digo, tío, tengo que llamar a la peña, que eran sus verdaderos colegas Los que vivían con él, ¿de acuerdo? El chino, el gringer, tío de ahí, de Valencia El Pichi, por supuesto Y pensé en peña como el Calios, el Zeus ¿Sabes? Gente que nos conocemos de toda la vida, pero... Yo, si no fue la primera vez que les llamé por teléfono, ¿sabes? Poco, poco falta Y me vi llamándoles por teléfono Primo, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo por el Johnny Todo el mundo súper abierto, predispuesto Joder, pues claro, pues claro, pues claro, pues claro Y fue algo increíble Y me di cuenta que nos estábamos juntando, peña Que nunca nos habíamos juntado Y digo, tronco, ¿tiene cojones que por esto nos juntemos? Y digo, pues nada, esto ya es un camino solo de ida O sea, si nos estamos juntando ahora, vamos a estar juntos Y es más, y el que todavía no estemos juntos El que no hayamos hecho todavía nada juntos Lo vamos a hacer a partir de ahora, me cago en Dios Y pues eso, me acuerdo llamando a la peña Y me di cuenta de eso, de esas rencillas Esas tiranteces entre crews, de raperos Troico de puta mierda Dije, esto es una gilipollez Y me acuerdo que coincidió, tío Que yo justo por esa época o al poco Fui a grabar con los de Solo Gozar Los shots que me invitaron, tío Y estoy muy agradecido Y me mola más el tema que salió y tal Y me acuerdo que fui allí a Madrid con el payball, tío Y el ambiente que generaron era muy bueno Estábamos ahí más a gusto Se generó mucha convivencia Y dije, tío, hay que hacer algo así Pero en Guada Y justo coincidía, tío Que yo estaba currando en el Grow Shop Ahí con el David, tío Que un amor eterno para Green Doctor, tío Para el David Que siempre me dejó Yo le propuse la idea Y empezamos a hacerlo ¿Sabes? Yo ahora ya soy testigo casi de la movida Prometo seguir Prometo seguir Un amor de la guerra Escucha sus canciones Son productos de la tierra Recuerda que las puertas sin paredes no se cierran Hayanabot La marcha no te necesita La marcha no te necesita No te necesitan No te necesitan No te necesitan No te necesitan Un amor de apuestas Error, terremotos Tenemos de todo Y todo está roto Generación Z, llega el terror a la tierra, pandemia Mueren los boomers y lloran milenias Se frena la vida de rapes, se frena la vida del rapper La paranoia se expande desde la academia Rezan traidores, esquizofrenia Embajadores de la calistenia Me piden barrotes, los traigo a docenas Gama desde la logia local para Green Doctor 2-0-2-1 las tres L's Con movimiento perpetuo, blon tremendo Sobre un beat de palo y vanila Tengo aspecto de mono experto Mi sueño na' tiene que ver con tener tres carros Y con una isla y mis gamberros to' tirados Porque con esto nos hicimos millonarios Luego despierto, salgo de nuevo al barrio Quiero un sofá de cuero de la marca Fila Donde curran mis proyectos cuando nadie mira Ni siquiera al de allá arriba Maniga, respira Como el mundo no cambia, cambia tú la perspectiva Si pasó la vida, con el tiempo somos hombres Un rico sin valores, es un pobre y no doy nombre Solo con mi padre, eh, yo me cuadra la orden Del que más se la da, si le lanzara no responde Evito el choque, pero no soy de poses Para soltar mi rap con 7up y mafo roses Deslumbrar con frases, eliminar el cáncer El pueblo se prepara porque hay más piedras que tanques Me quito el lastre, un buen fondo es exigente Da igual donde vayas, la misma mierda de gente Miro al espejo, estamos tú y enfrente Sé consciente de tus actos porque nada es para siempre Yo número 20 Pensativo por la calle con mi chaquete los Lakers Canto pa' expresar lo que tú sientes Y tú sabrás si mientes La gente aquí no habla cuando hay cosas pendientes Cambiando capítulo de vida estoy Y la gente que no aporta dicen ven, no voy Yo todo lo que han dado hasta el día de hoy Acierto si fallo más en ser quien soy Y uno problema, te regalamos crema Sacarlo en los hilos merecen el dilema Cuidado con el agua del cadrina cuando truena Si un carro de fuego buena puya siempre quema Te suena conmigo mi lady, mi baby As en cesta de tres como McGrady Vamos a hacerlo heavy Cositas claras como la amiga de Heidi Y yo en ese campo soy el MVP Growing Kids Yeah Ah Green Doctor Series Sacal Arcos 1.29 en la history, tronco Rula que rula, papeles de gelio de rollo Mechero y tabaco Rascando de piedra o girando en el grinder La verde al tempo del plato El humo forma un frente nuboso Que flota a lo largo del cuarto Rula que rula todo el rato Fuma que fuma del flaco Rula que rula pensando el extracto De polen intacto Directo del campo De efecto inmediato Rula que rula sentado en los bancos Terrazas y antros En ríos soprados Andando descalzo Rula que rula perdiendo el olfato La vista y el tacto La cara de santo La fe en lo cristiano Rula que rula pensando en mis actos Medito y me calmo Me digo creen algo Me tiro y me salvo Rula que rula voy una por una Borrando las dudas que traigo Rula que rula al final me la suda Lo juras que son esos jambos Rula que rula me subo a la luna Y te bajo escrituras de encargos Rula que rula en tu cuerpo Rula que rula enredando Yo voy a hacer lo que quiera Aunque lo intenten prohibir Jamás podrán adueñarse Cada jardín al fin y al cabo Ni la guardia civil Ni Felipe V Va a decirme a mi Hey deja la gui Vete a parir Rula que rula voy una por una Borrando las dudas que traigo Rula que rula al final me la suda Lo juras que son esos jambos Rula que rula me subo a la luna Y te bajo escrituras de encargos Rula que rula en tu cuerpo Rula que rula en mi cuarto Rula que rula Préndelo Déjalo en el aire Déjalo ahí Growing Keys Rula que rula en tu cuerpo 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 ¡Gracias! 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 Yo, yo, yo Yo, 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 yo Borracho haciendo el gamba a la puerta del bar Te pido al roto aunque salga a tomar mi tag Me da igual te pinto el jeto del cerdito deshinchar Mentalidad sin par mi estilo es sudar con lo cual tomad mi rap Mientras escupo gafos morados del vino que trago en pino Los mismos codos que clavo en la mesa cuando escribo las amalgamas Que grabo lo que hago lo que vivo el resultado sumando piedras del camino Yo, ya calculé lo que quedaba pa' la cima y la escalé Cada escalada emana de que la acaré Con líquidos etílicos cada rayada aniquilé Loco en el compás lo coloco y en tu coco lo colé Me da igual lo que digas si me pierdo pa' encontrarme no me sigas Mi camino es mío y voy haciendo Ss No dejo migas así de simple dando al pimple Su flipela de mierda que se admite cuando Transmiten odio en homenaje de cara al sol Manifestación con chofer y palos de golf Hay un error en Matrix La ignorancia es la emperatriz Escupo rabia tranqui desde el atril Soy de esa generación que tiene una frase de los Simpson para cada ocasión Antecedemos al cristal Solo ofrende quien vuele y no quien quiere Depende de tu capacidad y su intención Cuidado como el Doctor Strange Te secuestro en un bucle temporal Cada vez que des al play Para pensar dale la pausa Para pillarla la segunda dale pa' atrás Hasta la frase que no cazas Esquiva la bala que salen del agujero de mi cara Da igual lo que hagas que nadie se salva que nadie me para Se carga la rabia La garganta dispara Si yo le contara mis taras Son tan raras para para catarlas Y luego si quieres compara El tiempo batiendo sus alas El viento se lleva palabras De trapalas y demás fantasmas La nada consume hasta las falsas esperanzas Satanás me ampara desde la primera nana Me deparaba un futuro macabra Para que no me preocupara Parí ideas y paranoias Para que mi caparazón aguantara Y mi mente se escapara Para el arcada El grow de Wada Señor negro en el beat Rap Rap Nadie nos para Prefiero seguir esperando Borrar fumando Pongo el trabajo Por eso la suerte ya no es random Tengo una cuita Y por eso yo no falto Me estilo todo el día Con mis manos va mezclando De lado a lado Buscando el faro Yo De donde sea Que la bola pase por el aro No quiero lo que todos Quiero ser el raro Te vengo a presentar Pies de plumbing con descaro Cuidar de tu familia Un santuario y yes Donde podrás agarrarte Y vas a sostenerte Echando un ojo atrás Para volver a crecer Me vuelvas a ver Con mis tapes En radio cassette De vuelta el puto Jeff Y se queda para siempre Dejo la silla Y el cuchillo narra Entre los dientes Delante una corriente Ver cómo pasan los days Hace un amor Para mi madre Para USA Estoy con esto Y le dedico Mucho más que tiempo Y no porque me sobre Porque fabrico mis sueños Estoy despierto Pero a veces también lo deseo Dormir y abrir los ojos Cuando me senta muy lejos Es otro paso con el hielo Echarle un ron añejo Vengo con cinco Ya son perros viejos Somos tetrago amargo Pero sobre todo intenso Hoy corre el viento Pero las palabras son de peso Lo paso 28 400 Por las urbes Por las zonas Haciendo lo que soy En un baquito En el tercer parque Se va la noche Se nos acaba aquí Seguimos cuando salga el sol Seguimos dando show Pinceladas de Van Gogh Por cada golpe escucháis Oh Te doy la flama Como los chupitos de Control Yo solo soy Una imagen Solo soy un puto código ¡Vamos! ¡Vamos! Pasan los meses, los años subiendo el nivel Me has tocado del coco el corazón bombeando y él Por los míos una oración Por tu rap un requiem Hay mucho, corre, ve y dile, ven y dime quién Que estoy esperándolos Con Taylor Durden O sea, sé yo solito con pensamientos que aturden A ti te dicen calla A mí dale que suene Pura macarrada entre barras 24x7 Arenas Guadalajara, destino el Valhalla Facciones de Alanda, Lujerga, Castellana Dando mil vueltas a todo No sirve de nada Solo verlo más liado por la mañana Recién despertado buceando en el inframundo Sin haberme acostado buscando el cielo a las en punto Saliendo a currar con el canto de la chicharra Saliendo a cantar con el ruido de las sirenas El corazón en paz y la mente con mil problemas El corazón en paz y los nudillos en guerra Por la raja de tu falda me compraba un forescore Cacho, cacho, gramo a gramo He cerrado mi laughter con sonrisa maquiavélica Toca la abérica Dos días en el rollo y creen que han descubierto América Con un collar del dólar y su familia famélica Yo saco un dolor que me fustiga en cada letra Paciando el corazón como un cargador en guerra Jodiéndome el hígado depresivo en la barra Ante la injusticia en guardia no brazos en jarra Defiendo a mi gente like un hooligan en gradas Ahora baja de tu nube que esta es tu parada Somos rural boys y no nos sorprende nada Esto ha sido un one shot de 32 balas One shot one love para Johnny Arcada Toda la noche rezo a Dios pa' que cuides de los míos Que me los proteja la calle vive en desafío A nadie manejan corazones fríos Noches de insomnio y escalofríos El recuerdo de tu pana en una foto El corazón de madre queda roto Lágrimas tatuadas en el rostro La mentira alimentada de traición Culpable de que suene algún cañón Alma negra que no tiene salvación No hay perdón, no hay razón Que justifique una traición Dios lo tenga en la gloria Nosotros en el corazón Hey! Ángel de los cielos, demonios del infierno Riñas mentales por un orgullo eterno Amores congelados como invierno Pa' ese mal no existe cura Por eso sigo enfermo Ángel de los cielos, demonios del infierno Riñas mentales por un orgullo eterno Amores congelados como invierno Pa' ese mal no existe cura Por eso sigo enfermo Pensamiento ilógico Mente expresa como animales en zoológico Padre católico con acto red diabólico Mientras el Vaticano está con acto simbólico Y esto es brutal Como la infancia robada Que el niño no pudo disfrutar Que difícil se hace amar Cuando el miedo te acorrala y te hace odiar Quererlo hacerlo bien Aunque el destino trate mal Ángel de los cielos, demonios del infierno Riñas mentales por un orgullo eterno Amores congelados como invierno Pa' ese mal no existe cura Por eso sigo enfermo Robin Kids Colman Prot Gran notario Niños creciendo Pensando en el verde No es geneque ni billetes Es el verde que te quiero Verde, Lorca Profesor del pasado Para mentes en la horca Un poeta en el barrio Cuando tus palabras Se convierten en legado Da igual lo que hagas Si la has cagado Cada decisión que tomas Altera el resultado Tu camino no es a Roma Va hacia otro lado Niños perdidos Al borde del precipicio Sin amor, sin comer Buscando su oficio Hijos del odio Con sus padres de litigios En la fábrica No los visita ni Dios Con llanto en el rostro ¿Quién creó esos monstruos? Sino nosotros El mismo demonio Diferente envoltorio Mimo repertorio La alarma no sonó Me desperté Ya era yo La alternativa sigue Teniendo dudas Son esquivas Son malditas Si no hay que las eluda Juventud no es nada Que la madurez Que la madurez no alcanza De niña a mujer La desgracia muda Pero muda Se queda en la voz De la conciencia Cuando es la avaricia De la dola que comece Adolescentes en vagones Vienen con urgencia Puteros en maratones Le viola su esencia Un manto que todo cubra Nada cura El perdón no siempre Una fruta madura Si el arrepentimiento No llega a estar a la altura Ese daño hace que tu alma se pudra Esperanza queda en intercambio Sin moneda En enseñar que la vida es bella Aunque pensemos que está en deuda Sigue las veredas Don't stop Dime cuál de los dos Es el que juega Un manto que todo cubra Nada cura Ese daño hace que tu alma se pudra Tu camino no es a Roma Va hacia otro lado Dime cuál de los dos Es el que juega No muchacha no 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 Sexualízame como si fuera la última mujer del mundo O como si fuera la primera que más da Historia de abuso Sociedad enferma Personas que te juzgan por estar viva ¿Qué te importa? Mi cuerpo, mi cuerpo es mío Lo trabajo con gusto Me mueve por todo el mundo ¿Qué más quiero? Pues quiero más Quiero respeto, oportunidades No somos tetas ni culos No quiero mi imagen en tu puta pantalla No soy puta Podría serlo Sencillo como vender mi cuerpo Rápido como ir a la calle y hacerlo Dinero fácil para ti, observador o cliente Vida alquilada por diez minutos en un zulo ¿Y qué se puede esperar? ¿Qué le importará al mundo mi falta de libertad? Mientras se pueda follar Si es que no sabe ligar Déjale al pobre chaval No es abuso si no sabes que acabas de abusar Abuso es poder comprar un cuerpo ajeno Mi cuerpo es tuyo Lo trabajo a disgusto Quiero gustar al mundo entero Publicación ganadora Miles de ojos obscenos Mientras se la cascan Manchan tu cara Tú no eres sucia Pero los ojos que te miran Sí, cuida de no ser observada como un objeto No eres ni tu cara ni tu cuerpo Eres mucho más que eso Una vida sufriendo para entenderlo No muchacha, no muchacha, no muchacha, no No muchacha, no muchacha, no No, muchacha ¡Gracias! 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 hip hop lice y a todos sus esbirros que pare vuestro cuartel por tratarme como un perro a estar atentos y bastante que os threats que en la puerta de mi casa me faltaste hichat al respeto ¡Boom! 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 ¡P mão! ¡Boom! Po Without Him Shout out to the new Bad Día despejado para volver al tinglao El triángulo está equilibrado La panza con hambre Los dedos inquietos y los restos de sangre Transformados en alguien, un hombre mal trazado Las farolas son focos para que el encapuchado El sol solo es energía, las nubes son las ideas Si creía o quería creer, sabía o hacía saber Que había una semilla debajo de toda esa brea Y no veas que guapa fue la fiesta Pertenecer a algo, recordarlo te encanta Abrir lo que duele lo dejo pa' mañana hoy Lo vuelco en decir que fea es esa paloma Mirando más al espejo no me siento mejor No hay canon que te lleve a no sentir el dolor Porque es tuyo y si digo tuyo, digo tú y yo Pongámoslo fácil y simple, por favor Los niños están creciendo y su alimento es tu voz Se puede hacer con amor, ya no te pido silencio Rozo la realidad aunque el cuerpo siga algo tenso Me baño la quietud del momento y me limpio Estos solo son restos, señales pa'l desierto Creerse importante por dejar mal al otro Pero tú eres el otro, loco, yo soy el otro Y aquí no hay posiciones, ni goles, ni puntos Había que pasar por allí, me digo mientras miro Y se está bien cuando se puede ver el hilo Lo que entra por los sentidos y lo que haces con ellos La manera de hacerlo es yo, que llaman estilo Es la otra cara de él, todo el día entretenido La colada sin tender y yo tendido Pero ya ha amanecido y me he levantado el tirón Con el toque de un model para que hemos venido hoy Consciente de que soy mis posesiones Por eso no poseo ni siquiera estas canciones Por eso el imitado es lo que piensan que saben Por eso lo que das es lo que comes y jode Pero ni puntos ni goles, ni mejores ni peores Unos tienen que saltar vallas, otros que coger aviones Unos vienen, otros salen, todos mueren al final Pero no hay muerte sin vida, así que vive, vívela Vive, vívela, loco Ellos me lo viven ir ya Más, 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 Johnny Azcada Niños no paran de crecer Más, 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 más I got the wild style Always been a foul Yeah Growing kids Y a los mandos, bitch Yeah, yeah, yeah Cansado de destino, cansado del camino Bitch y choto, ya tenemos pepino Dame verde pa' olvidar nuestro falario de esto Y así reforzar la raíz que mueve mi test Todos los pies en el suelo notando cada vibración Haz un favor, apaga la televisión Enciende el mundo, ya nos va quedando menos Pa' echar otro cubata en el que deshace los hielos Moviendo cada hilo que unifica la palabra Antes que los corten y me caiga de la parra La cara ve, el lado oscuro va marcando Cruzando en este mar al mando, luchando, remando Puro cien por cien, caldo de puchero Aquí sabemos bien que es empezar de cero La cuesta es larga, arriba espera la gloria Enciendo uno, puedo leer la victoria Cuento el que el pastel es solo para unos pocos Pero solo dejaré los restos, solo despojos Una extensión, extensión, aquí tres ojos Si preguntas el color, sabes que somos rojos A punto disparo Y luego pregunto, corrijo mis fallos Y paso a otro asunto, resulta extraño Todo este conjunto de rimas descaro Es un yo rotundo, a punto disparo Y luego pregunto, corrijo mis fallos Y paso a otro asunto, resulta extraño Todo este conjunto de rimas descaro Es un yo rotundo Y luego pregunto, corrijo mis fallos Y luego pregunto, corrijo mis fallos Y luego pregunto, corrijo mis fallos Growing Kids Lo cuento pero no ha pasado tanto Me gusta defender lo que recuerdo Y es cierto que a veces ni siquiera me levanto Me planto y no duermo Si llamo al pichi el viernes te lo tengo Te digo lo que cuento pero no ha pasado tanto Me gusta defender lo que recuerdo A veces ni siquiera me levanto Me planto y no duermo Si llamo a Johnny el Growing lo reviento Tic tac Suenan las campanas Vi mal por eso mi fama Me comí las malas lenguas Me dieron de espalda Al final va a ser verdad que la vida te amarga Todo tiene fin no te digo la pureza Desde pequeñín reciendo es que nadie reza Curva en contra soy destroy en mi naturaleza Tu vigila bien tu espalda por mi madre pesa Una carga que no tiene fin Relaciones tóxicas arrancarlas de raíz Las peores armas siempre hieren sentimientos Y los peores días siempre son los que te cuento Bolso pausa pillo un kit que tengo fuerza agnosticado Los MCs a merendar que el alcarria ya ha llegado La experiencia me ha brindado muchas cosas malas Yo me quedo lo mejor que está en Guadalajara Lo cuento pero no ha pasado tanto Me gusta defender lo que recuerdo Y es cierto que a veces ni siquiera me levanto No duermo si llamo al pichi el viernes te lo tengo Te digo lo que cuento pero no ha pasado tanto Me gusta defender lo que recuerdo A veces ni siquiera me levanto No duermo Gracias Arcada por el movimiento Subiré pensando en lo que se venía encima Pensando en que no podría Apreté los dientes Dejé caer la lágrima y seguí adelante Interés domina el mundo de manera constante No te enredes en su red Generan diferencias por el color de la tez Dividir para vencer Inditex sigue haciéndose de oro en Bangladesh De volverme a rehacer De canalizar la rabia y convertirla en cedes De gallina a la piel Pase martillo y cincel Aguanta la picadura si quieres catar la miel El verdadero amor no tiene razones Es incondicional Hace que se caigan tus pantalones Rellena mis renglones Me mantiene vivo al margen de esos traidores Quererte mí es innato La falta de tu amor me deja flaco Mirando en el espejo tu retrato Casi me olvido de quién soy Por eso no hay trato Mirando en el espejo tu retrato Casi olvido bien quién soy Por eso no hay trato Mirando en el espejo tu retrato Casi me olvido de quién soy Por eso no hay trato Mirando en el espejo tu retrato Hay cosas que no cambian, las pachangas, los chavales Los gustos musicales, los taqueos en los portales Joder, mis cuerdas vocales y mis tímpanos enrabes Hacer la fotosíntesis, to' ciego en un arao, ya sabes Esto es la alcarria, al parecer apto pa' subnormales Paseo por la calle con la autoridad de M Puedes encontrar tragando birra por bardales O botando en la puerta a cualquiera de sus locales Tú crujes como el hielo seco, yo como la nieve suave Fresco por fuera y por dentro, tú con cartel de Forsale Follo tu producto con barras cayendo a mares Con el Green Doctor, esta vez fumando cañamones Y creen que por sacar tres temas ya son torraperos Pero desconocen técnicas y se les ve el plumero Creo que se pierde el arte cuando llega el famoseo Mientras creo piezas musicales dignas de museo Rapeo pedo, con la polla bajo cero Y aún así me permito el lujo de quitaros trofeos A bellacos y embustero, devotos del postureo Rapea esto feo, siempre me entran nauseas cuando los veo Llenando vacíos con vicio, sin sacrificio Perdiendo el tiempo con oficio, sin beneficio Tú rayas de servicio, yo rayado de serio y sucio Por fuera y por dentro, esperando encontrar mi sitio No es lo que es, es lo que ves y si no Te lo crees vecino, tienes que revisar tu sino Tu vida metida en unos chivatos del chino Y tú vacío, vacilando y tiritando por el frío Me dicen hard, me dicen yard Me dicen vela, ¿dónde estás? Vamos a rimar Aquí se come, se caga y se duerme escuchando rap del classic Aprende si quieres y si no sal de mi trap y soca mi papi Cuando cojo el micro en el estudio es fácil Tu estilo es como el cristal de frágil Yo soy como el cristal textito Ella culo en fat beats to fake taxi Contra mi taxi del amor en rimas fantasy Dime a día de hoy, ¿quién lo hace así? ¿Quién es capaz de seguir este sexy frenesí? ¿Quién lo hace así? ¿Quién lo hace así? ¿Quién lo hizo así? Fue G.Arthem, sí G.I.D.O.C.O.S.E.R.I.S. G.I.D.O.C.O.S.E.R.I.S. G.I.D.O.C.O.S. La vida tiene el color de la energía Fosforita Te recorre deslumbrando tu ceguera Su imparable avance te obliga a luchar Respiras, te agotas Y solo en la sensación de su ausencia Te descubres como la oportunidad que eres Crece Estoy desordenado como mi cuarto Como un naufragio Alargo el brazo desesperado Y llego flotando Abrazo ese regalo y noto el tacto Áspero, honesto, contiento Voy desmenuzándolo Presiento que algo va a pasar o está pasando Ya mientras me salvo, tosiendo empapado Voy deslizándome al estado mental adecuado Las piezas se van encajando Soy un puzzle, difícil descifrarme Amarme es un arte, mi mente es un bucle Un círculo vicioso va contaminándome Suavemente me rindo a su baile De imágenes, el viento entre los árboles Cansado de correr, sigo donde empecé Ven, ceme, ven, por mí me defenderé ¿No lo ves? Quedan cosas que decir Lo entendí, no hay plan B Solo se vive una vez Nadie nace pa' joderse el lomo en un almacén Nos prohibieron soñar Ser felices pa' qué Consumir y beber Ya tenemos suficiente El planeta entero apretando los dientes No les gustas porque eres inteligente Calladitos y a favor de la corriente La cosa está caliente Compa, entre bombas Ciudad escunda Rotondas, la marabunta Se va de compras Que os cunda Normal que te escondas No haces preguntas Si mi mierda es muy onda Tantos frentes Tanta puta mala gente Canto para los que entienden Y sienten demente Claro demente Vivo el presente Por si me ausento Mañana estamos muertos Tonto Mañana estamos muertos Tonto Mañana estamos muertos, tonto Espabila, jambo Espabila, jambo Espabila, jambo Espabila, jambo Espabila, jambo Yo, aquí el puto Yard, un amor para todos los growing kids y para todos los rappers de la Alcarria, paz. ¿Y cómo va esa peñita de growing kids? ¿Qué tal, cómo van los trabajitos, Tronco? Creo muchas ganas de verlos, que seguro que son, hay pura potencia, tío. Un placer trabajar con vosotros, Tronco, y vamos para arriba, loco. Un abrazote. Eh, ¿qué pasa, tío? Que te lo doy un cuento rápido porque me he quedado un nuevo por ciento de batería. Así que eso, que nada, solamente quería saludar y nada, que... Wow, 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 cómo suena eso. Qué gusto dar a growing kids, grandes, uniendo a la gente para hacer lo que más les gusta. La música, al hablar a Ryan B, perros. Güey, que ya he cargado el móvil. Que eso, que un saludito a toda la gente de growing kids y a toda la peña que ha colaborado en el proyecto. Y nada, Tronco, que a seguir creciendo, a seguir uniendo y... Y ya sabes, cómo va. Venga ahí, loco. Hey, ¿qué pasa? Un saludito para Green Doctor y todo el equipo de growing kids. Un abrazo. Hey, ¿qué pasa, Antoine? ¿Qué dice esa gente de Green Doctor? Nada, aquí el muleto, que estoy deseando que salga ya todo bien el tema y... Me encantaría que la gente lo reviente. Nada, un saludo desde la SEC. ¿Qué tal, chavales? Aquí Nacho Hidalgo de Growing Kids. Un verdadero lujazo haber podido conocerlos a todos vosotros, currar con vosotros. Y esta experiencia me la llevó a la tumba. Ha sido precioso. Un abrazo a todos guapos. Tú, Hariburi, cabrón. Muchas gracias por contar con nosotros. Ha sido un placer trabajar con vosotros, con todo el ambiente cuando estuvimos allí. Así que mucho amor y que esto os llegue con fuerza. Saludos de Mora Telaz. Viti no sabe fingir. Al corcón. Para Green Doctor Series. La alcarria profunda. Ey, boys. Ey, kills. Aquí Delta Sierra. ¿Qué ha pasado aquí? Vengo a daros guerras. A cola a un reptil. ¿Escuchaste mis skills? Son de otra materia. Sí. Soy tu serial kill. Assassin. Un saludo a los oyentes de los Growing Kids. Hombre. ¿Qué pasó? Un saludito ahí para todos los chavales de Growing Kids. Ahí pegándolo fuerte y dándole duro a la escena del rap. Mucha fuerza para vosotros. Y darle cañita. Aupa y eso, Growing Kids. Ha sido un placer conformar parte de esta movida. Espero que sigáis creciendo y nada. Un abrazo fuerte. Venga. Yo, Growing Kids. Chacal desde ADH. Tonek Beats. Johnny Arcada. Es así. Cometelo, primo. La mixtape. ¡Ja! ¡Vamos! Ahí esa peñita de Growing Kids. Dándole duro ahí al sistema. Temporada 21-22. Chavales, que no se engañen. ¡Libertad lo ley! ¡Libertad lo ley! ¡Libertad lo ley! Vamos a divertirnos! En bread. ¡Gracias por ver!